La muerte con su impecable función de artesana del sol que hace héroes, que hace historias y no se de un lugar para morir en esta tierra por el futuro. Ejemplo, se ha convertido en un mundial, se ha convertido en un fusil, se ha convertido en la trinchera de la voluntad, de la palabra amar, de la conciencia y de la muerte. No hay nombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar que tiempos más atrás cayeron otros, otros sin nombres. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. No hay nombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar. Al que tiempos más atrás cayeron otros, otros sin nombres. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra y eso me hace pensar, que no han vuelto al final, y que viven allí donde haya un hombre preso a luchar, a continuar. Y eso me hace pensar que no han vuelto al final, y que viven allí donde haya un hombre preso a luchar, a continuar.